Él es Henry Caipo Vargas de 38 años de edad, quien fue detenido por efectivos policiales de Lima en coordinación con la Policía Judicial de Trujillo e integraría una banda criminal en complicidad con otros sujetos, realizando asaltos y robos a mano armada en las zonas de Trujillo y Virú. La detención se realizó a la altura del kilómetro 520 de la carretera Panamericana Norte a la altura del peaje de Virú, cuando estaba a bordo de un ómnibus interprovincial. Él está requisitoriado por la sala mixta de Trujillo. El intervenido fue conducido a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de la Tacha Alta para las diligencias de ley.